Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Mi nombre es Jessy Bríñez, modista especialista en patronaje y confección. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este bonito cuello píter o cuello bebé. Para este patrón lo que necesitamos es el patrón delantero y posterior. Si aún no lo han hecho o no saben hacerlo, por acá arribita les dejo un enlace para que hagan su patrón delantero y posterior. Lo que haremos será juntar los hombros de del patrón delantero y posterior de esta forma, pero en el patrón delantero correremos un centímetro hacia adentro, así como están viendo, para evitar que en esa parte del hombro se haga una bolsa fea. Este cuello lo vamos a hacer con forro. Sigan los pasos de la confección si así lo desean. Si no, pues simplemente en la parte del cuello pueden poner un sesgo y ya está. Pasaremos a dibujar el cuello de esta forma del patrón delantero y del patrón posterior y aquí bajaremos un centímetro para marcar bien dónde inicia y dónde termina el cuello. Haremos unas lineas para marcar dónde irá el hombro y así saber exactamente la división del mismo. Marcamos cuál es el patrón delantero y cuál es el patrón posterior. Haremos unas líneas invisibles de la división del cuello. Aquí en esta parte ustedes deciden qué tan largo quieren el cuello. Para niñas pequeñas les recomiendo no hacerlo más grande de 5 centímetros pues se verá la verdad muy feo. Y para adultos de 6 a 8 centímetros o si lo quieren más grande ya dependerá del gusto. Yo lo voy a hacer de 5 centímetros entonces alrededor de todo el cuello haré la medida de 5 centímetros moviéndolo de esta forma en curva. Después de esto hacen la forma con su regla aguacate. Esto como es un patrón en tamaño miniatura no queda bien entonces lo estoy haciendo a pulso. En esta parte de acá ustedes deciden el diseño de curva que quieren en su cuello piter. Lo pueden dejar así medio cuadradito o con más redondez. En la parte de abajo quedaría más abierto. Y también elegimos el diseño en el cuello que puede ser recto o curvo también. Este cuello lo vamos a cortar 6 veces. 4 veces por tela visible y 2 veces por entretela. La entretela nos ayuda a que tenga más cuerpo en sí el cuello. Para empezar necesitaremos los patrones ya recortados en tela. Acá tengo la entretela el cual tiene un pegante que se pegará en una de las partes del cuello por la parte de abajo que no tiene diseño. Lo planchamos súper bien con plancha caliente. En total necesitaremos 6 partes. Para esto coloco frente con frente y las coseremos por toda esta curva del cuello. Ustedes pueden hacerlo de diferentes motivos. Yo lo quise hacer así de diferentes motivos. Más que todo pues porque los dos concuerdan los colores y porque no tenía más tela también. Si se les dificulta coser curvas por acá arriba les dejo un video de ejercicios incluidos para que practiquen el coser en curvas. Hacemos unos pequeños piquetes los cuales nos permitirán que el cuello se adecue súper bien en las curvas. Pasamos a planchar y ya tenemos casi terminado nuestro cuello. Esta será la parte que se verá. Haremos una costura de carga. Esto es al gusto de ustedes. Si ustedes quieren hacerla la pueden hacer. Si ustedes no quieren simplemente lo planchan cada vez que lo vayan a usar. Ahora los colocaré justo en el centro. Ahora sí colocaré los cuellos procurando que las cuerditas queden debajo del cuello. Fijamos con alfileres alrededor y en esta parte de acá tenemos que procurar que quede un centímetro ya que ahí cuando hagamos el forrado, el enforrado, vamos a necesitar ese espacio. Colocamos ahora sí la otra parte del patrón delantero y posterior que ya tuvimos que haberlos cosido por los hombros. Unimos hombros con hombros. Tengan mucho cuidado en esta parte donde les he dicho que tiene que sobrar un centímetro para hacer forrado de la blusa. Piquetes alrededor de todo el cuello para lograr que tenga una buena forma cuando lo volteemos. Aquí ya lo estoy volteando, estoy pasando el forro para adentro. Y vamos a hacer una costura de carga hacia la parte de adentro. Pasamos a hacer la costura de carga por la parte de adentro. Esto para que el cuello no se esté pasando hacia adelante y se suba el forro y evitemos problemas de ese tipo. Cuando estén cosiendo esta parte, asegúrense de estar jalando súper bien el cuello para arriba y estirando tanto el forro como la parte delantera de la blusa. Acá ya estoy pasando a la apertura del cuello, volteo y a mano paso dos o tres puntaditas y termino. Hacemos el moñito y así es como queda de precioso esta parte superior. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero hayan aprendido a hacer el patronaje de este cuello bebé. Y nos vemos en unos días para elaborar este precioso vestido. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Bye.